¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Este varón es de geometría de la juguera. Iban Rakitic. Messi. Ahora Jordi Erba. Se viene. Iniesta. Gerard Miquel. Toni Kroos. Tiene compañía. Con la un de punto mantengo en la pilota. Y ha pegado la cocina más. Tiene compañía. Ahora Jordi Erba. Iban Rakitic. Se ve. Son. Se ve. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!